Noche de jueves, tío, viernes Yo todavía ha sido un quilombado porque La charla lo grabo los jueves Pero la paso los viernes Bueno, vamos otra vez Buenas noches, mi nombre es El Marto Nuevo episodio, nuevo episodio Ya van varios, empezamos de a poquito Medio en joda Y ya hace como cinco meses que estamos Haciendo estas charlas, yo digo charlas No reportajes, en charlando con El Marto Bueno, una semana complicada Una semana complicada Sobre todo de guitarrista hablamos Y justo hoy se da la casualidad De hacer una charla Con un guitarrista Así que, bueno, nada, cambios Uno se entiende, ¿no? A buen entendedor, como dice Pocas palabras Así que, bueno, vamos al grano Yo siempre trato de abrir estas charlas Y contando un poco cómo llegué a conocer A este personaje que hoy Vamos a dialogar O a entrevistar O a charlar, como quieran llamarlo Y más o menos, bueno, corría El año 88, 89 Como ustedes saben, yo soy Oriundo del barrio de Villa Soldati Cerca de la estación Ahí nomás Y bueno, yo con Más o menos entre 13, 14 años Más o menos había Empezado a tocar Este, contra lo que sea Le pegaba la botella Los táperes, los baldes Hacía un quilombo Ya mi vieja me quería matar Este, rompía luego Con los palillos Y bueno, pero Justo había averiguado En esa época Que había Cerca de la vía Cerca de la estación De Villa Soldati Una casa que sigue existiendo Donde había una banda de rock Dije, a la mierda En Soldati Había una banda de rock No, peor No rock De heavy metal Imaginémonos En esa época Ser un heavy metal Salí con estos pelos Que ya no lo usa No lo usa nadie Ya de los años 70 Era bastante revolucionario Así que bueno Averigué Donde salía ese batifondo Y me fui con dos o tres amigos Y bueno Me paré en la esquina De esa casa Pegadita a la vía ¿No? Había unos fierros Que uno se podía sentar Que todavía están Y bueno Yo lo que hacía Era un ritual de Si no me equivoco Los sábados a la tarde ¿No? Me paraba ahí Y lo único que hacía Era escuchar Todo ese quilombo Que salía De esa sala O de esa casa Bueno Ellos no lo sabían Pero yo estuve Meses O años Estuve ahí sentado Como un loco Era un loco Que era un fanático Que no lo reconocían Entonces Estaba con mis amigos Ahí Hasta que alguno Salía ahí por la puertita Y entonces Nosotros lo mirábamos Reojo Como diciendo Espero que no se den cuenta Que los estamos mirando Bueno Nada Yo como siempre Hace poquito Tuve la oportunidad De charlar con él En estos episodios Como digo Charlando con el Martu El señor El señor baterista Walter Walter Martínez Baterista de Borax Y actual Bueno Baterista más fuerte Y actual Baterista de Iorio Y como le decía él Para nosotros Para nosotros Los pibes Un poco más chicos Tampoco nos llevamos Tanta diferencia De dar Tampoco nos hagamos El pendejo ¿No? Pero para los pibes Un poquito más chiquitos Que recién empezamos A hacer quilombo Con la música Claro Nosotros veíamos Estos personajes Y eran como dice La letra de Barón Rojo Los héroes O los póster De la pared Así que bueno Para mí Es un honor Y un gusto Que hoy se haya copado La otra vez No tuvimos La misma suerte Con el tema De wifi Que es un quilombo Tanto a la gente Con el El Zoom El Instagram El Facebook Así que bueno Esperemos hoy Tener mejor suerte Y a ver Si podemos hacer Una linda charla Así que bueno Esperemos un cachito A ver si se puede Conectar El señor Rubén Martínez Guitarrista de Borax Y Iorio ¿Ahí va? Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¿Me escuchás? Sí, sí Te escucho perfecto Bueno Bien, bien Bueno Las fuerzas hicieron Y los dioses de metal Hicieron que Que hoy nos podemos conectar Y acá Brenda Brenda Que fue la que me ayudó Claro Lo que pasa Lo que pasa Que Rubén Nosotros somos gente grande Imaginate que Yo me gano la vida Pegando la cosa Más tribal que eso ¿Cómo mierda Vamos a entender de esto? Bueno Antes Antes de presentarte O sea Mañana vas a ver La presentación Que te hice Que la grabé hace un ratito Y bueno Un poco Un poco Yo siempre cuento Que esto de las charlas No digo reportajes Salía un poco en joda Para bueno Un poco el tema De la cuarentena Que estamos viviendo Hacerla un poco Más amena Y siempre cuento Más o menos Cómo llegué a conocer A la gente Que invito a esta charla Y bueno Comentaba que yo Bueno Era del barrio De Villa Soldati Vivía cerca De la estación Y bueno Ya tenía más o menos Entre 14 15 años Y ya empezaba A pegarle a las cosas ¿No? Imaginate Agarraba las cacerolas Los baldes Y le rompía Los huevos a mi vieja Y ya me decía Nene ¿Por qué no te vas A otro lado? Entonces justo descubrí O alguien me comentó Que había una banda De rock Más precisamente De heavy metal Cerca de la estación De Villa Soldati O sea que me fui Con mis amigos ¿No? Así Todos muy Muy chiquititos Muy correctitos Podíamos a un colegio A un colegio católico ¿No? Llamado Cristo Obrero Entonces Nos poníamos en la esquina De esa casa Que todavía existe La casa Lo que nosotros llamamos La casa de la vía Y nos paramos Ahí enfrente Cerca de los De los fierros Que estaban en la vía Y escuchamos Esos sonidos atronadores Que salían De esa casa Que hace poco Me enteré Que la sala Estaba adelante Y no atrás ¿No? Entonces Claro Nosotros Ustedes Nunca se enteraron De eso Nosotros éramos Cuatro demonios Ahí que escuchamos Y cuando salía Alguno de ustedes Hacíamos de cuenta Que acá no pasaba nada Y bueno Como hace poco Y tuve una charla Con tu hermano Walter Como yo le decía Eran Para esa época Tampoco nos llevamos Tanta diferencia Pero eran Nuestros primeros ídolos A seguir O sea Era la primera banda De rock O de heavy metal Que nacía En el barrio De Villa Soldati Dicho eso Ahora sí Te voy a presentar Como sabés que soy baterista Ahora sí Señores En charlando Con el Martu Con bombos Y platillos Lo presento El señor Guitarrista De Borax Y actual El Iorio Rubén Martínez Rubén ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien Martín La verdad que Muy bien Y bueno Y bueno Contento de que nos pudimos Esta vez Poder conectar Y bueno Lograr Esta comunicación Que está bárbaro ¿Viste? Está bárbaro Sí La otra vez El tema El tema de internet Nos jugó Nos jugó Una mala pasada Pero bueno Hoy estamos conectados Rubén Toda la La primera pregunta Que siempre hago Bueno Dicho Dicho Viste Como estamos Con el tema De esta cuarentena La pandemia Y la situación La verdad de mierda Que estamos pasando Y bueno Muchos saben Que vos venías tocando mucho Que prácticamente Yo Corregíme Si así Que prácticamente Nunca paraste de tocar En treinta y pico de años Bueno ¿Cómo te pega Esto de De frenar de golpe La inercia ¿Cómo La vas llevando? Mirá Yo calculo Que lo que nos Está pasando A todos Los que estamos Con una actividad Más que nada La parte artística ¿Viste? Porque por ahí Con otras actividades Podés seguir Pero la parte artística Ya sea Para músicos Para Actores Para Para gente Que trabaja En radios Y teatro Viste Nos mata Porque no Es algo que Que nunca lo imaginamos Esa La realidad es esa Nunca imaginas Podés imaginar Que se yo Te suspende un show Por algo Por X motivo O te enfermas O tenés un accidente Y parás por un tiempo De tocar Pero Pero Este tipo De parate Es totalmente Inesperado Entonces Viste Te descoloca Hasta que le buscas Más o menos Yo por ejemplo Vamos a ver Que la sala La tenemos En Soldati En la casa de Walter Pero Yo vivo en Avellaneda Y me encontré Con que tenía Así Dos guitarras O sea Tengo una Una guitarra criolla Con él Y dos guitarras Eléctricas Pero No tenía amplificador Y decir que acá Tengo un amigo Que me Que tiene una sala de ensayo Y me dice No Rubén Que si no la estoy usando Venite a buscar Un bafle Y lo tenés en tu casa A tocar algo eléctrico Porque Hay momentos en el día Que necesito distorsión Viste Necesito una guitarra Distorsionada Viste Ya Rubén Sacaste una letra Hay momentos en el día Que necesito distorsión Ya es un estenillo Claro Claro Anotalo Bueno Entonces La llevamos así Cada tanto Cada tanto Si puedo Me saco algún permiso Y me mando Para Soldati A visitar A Walter A charlar A tomar algo Y por supuesto A tocar Como un buen volumen Claro Vos sabés que Esta pregunta Se le dice Bueno A casi Sí A todos los músicos Que pasaron por acá Y bueno A cada uno Viste Como vos me decías Le pegó distinto Por ejemplo La semana pasada Tuve a Sebastián Gaba De De la banda Bueno Que estaban Quefren y todo Bueno Y él le pegó Para Bueno Para componer Su nuevo disco Que ahora está En una etapa solista Viste Y después Me decía Por ejemplo Gustavo El enano Roig Que Que bueno También le pegó Para volver O sea Volver a estudiar O retomar O retomar El estudio Entonces Es como A cada uno Es como decimos Le fue pegando Primero que Como decíamos Ser impensado Que uno Tenga que sí Frenar Y aparte No es solo acá Sino A nivel mundial O sea Las bandas El bombo Se paró Pero O sea Cada uno Es como que La fue Medio Piloteando Distinto Y le fue Medio que Pegando distinto Pero La casualidad En común A todos nosotros Que ninguno Dejó de tocar O sea Vos Le fuiste La manera De bueno Me apretás un bafo Una guitarra Yo por ejemplo Bueno Empecé esta locura De tener Entre comillas Como si fuera un programa Un loco de mierda ¿No? Pero Dije bueno Un poco Me sacó el gusto De nada De charlar No solo Que empezó con bateristas Sino con músicos Porque yo digo siempre Yo soy amante de la música No solo de De tocar la batería Y también Un poco También empecé a estudiar Entre comillas Uno de mis primeros libros Que empecé a estudiar En los 90 Pero todos seguimos tocando Todos seguimos O sea No nos quedamos tampoco Mirando el techo Y diciendo Bueno No podemos tocar Y acá se terminó Hasta que esto se abra Ninguno Agarra un instrumento Y claro Porque Tenemos algo Tenemos esa Esa Digamos ese gusto Por la música Eso que nos motiva Y la persona Que se dedica A tocar un instrumento Es imposible Si tenés un instrumento Lo tenés que seguir tocando Porque es lo que te va Inclusive Tocás más Obviamente Porque tenés más tiempo Y aparte Porque es lo que te llena el alma Lo que te va a sacar De una Posible depresión Porque si uno Si yo no me encuentro Que no toco Por unos meses Te volvés loco Entonces Es eso Una persona Que se dedica a esto Que ama la música No lo va a dejar de hacer Porque haya una pandemia Porque no se pueda tocar En otro lugar Que uno Tiene algo en la casa Un instrumento Y va a seguir tocando Y uno le va a sacar Más jugo Te va a ir Aprendiendo cosas Como hacen todos Te vas Interiorizando Mejor De tu instrumento De cosas De averiguar Otro tipo de cosas Que por ahí Cuando En el otro momento No tenías el tiempo ¿Viste? Entonces Hay que aprovechar eso Y entonces Nosotros No dejamos nunca No podría Aparte No podría No toco por seis meses No podría hacer eso ¿Viste? Claro Rubén Viste que Cuando empezamos la charla Yo Hice una anécdota De lo que a mí me pasaba Cuando era pibe Y estaba En esa puerta Como un loco Escuchando A veces cuatro A veces cinco A veces tres Las formaciones de Bora Fue mutando Con los años Y escuchaba Ese quilombo Que hacían Pero bueno Después de ese momento Lo llegué a ver Varias veces en vivo Fue una de las primeras veces Que yo tuve Para siendo un pibe Y escuchar una banda En vivo O escuchar un bajo Que ese bajo Que pegue En ese estómago ¿No? ¿Cómo ¿Cómo te acordás Esas primeras épocas Que todo empezó? O mejor dicho ¿Cómo empezó todo? Nosotros Arrancamos ya A principios De los ochenta Ya saliendo De lo que era La escuela primaria Bueno Con Walter Siempre viendo Ahí pasaban En los sábados O domingos En esos programas Donde pasaban películas Sábado Superacción O Hollywood En castellano En los programas De edición Abierta Que había No había cable Tras noche Ver a Grundy Claro Entonces pasaban Las películas De los Beatles Entonces las películas De los Beatles A nosotros Veíamos una cosa Y no conocíamos Bandas ¿Viste? No conocíamos Bandas Y después Aparecieron Un video Que lo vimos En una revista Pero lo primero Que vimos Un video de Kiss ¿Viste? Y después Empezó el programa Había un programa Que se llamaba Música Prohibida para mayores Que fue antes Que Música Total Y ahí pasaba Un video De Led Zeppelin De Purple De Kiss De Queen Y bueno De todo lo que había En ese momento En la movida Había movida Pop Villas Villas People Todo Todo Embarrado Por todo lado Entonces nosotros Decimos que teníamos una banda Y con Mi primo Que es Lowey Que era Cantante Fue cantante De Boras Estuvo también Paso por Rata Blanca Estuvo con Martín Guigné Y Humanima La última banda Que tuvo Y con él Nos creamos así Escuchando a los Beatles Y sacando cosas Nosotros teníamos Una guitarra criolla Que mi viejo Había ganado En una rifa Cuando Walter Tenía un año Yo no había nacido Y esa guitarra Estaba en el ropero Estaba en el ropero Y cada tanto Con Walter Habríamos el ropero De mi viejo La mirábamos Viste No sabíamos Y nunca Nunca se le cruzó Tampoco A nuestros viejos Mandarnos a estudiar Un instrumento Porque si había Los compañeros del barrio Dani Dani que fue Fue tecladista de Borax Daniel Rodríguez Y Dani de Martini Después Él estudiaba Guitarra En un conservatorio Guitarra criolla Pero en esa época No, muy eléctrica Claro, claro Enseñaban Folclore Uno que estudiaba guitarra Estudiaba folclore Era lo que había Viste Claro, claro Y Y hasta que no Vintó el rock and roll Descubrimos el rock and roll Y empezamos Y empezamos Empezamos A tocar A tocar Yo tenía Un vecino Que Que se llamaba Horacio Le decían Lalo Que después se mudó Al one one and two Y él tocaba La guitarra eléctrica Y Yo jugaba Al fútbol Yo jugaba Al racán Al fútbol En las inferiores Y Cuando conocí Todo este Este El rock and roll Me Me escapaba De los entrenamientos No, no iba Me rateaba Y me iba a la casa de Lalo A ver como tocaba La guitarra eléctrica Y así Y empecé Y yo Teníamos que formar una banda Y formamos la banda ¿Viste? Y era todo Todo mágico ¿Viste? Y aparte No sabíamos nada ¿Viste? Para Los pies de micrófono Los hacíamos nosotros Porque no sabíamos Que se compraban Y ibas a una casa de música Y se compraba Un pie de micrófono Por ejemplo ¿Viste? Me acuerdo que De Lalo aprendí Que de un Tocadisco Winko De donde sale La púa Para el tocadisco Salen dos cablecitos Uno negro Y uno rojo De eso Lo enchufamos En un club De guitarra Y yo amplificaba Tenía una La Paul Fine Que con eso Sonaba Sonaba Eléctrico ¿Viste? Y después de ahí Bueno Averiguando Averiguando Cada cual Conseguimos Mirá vos Salimos de la primaria Mientras Estudiábamos Igual yo estudié Hasta tercer año No hice ni la secundaria Pero Mientras estudiamos Trabajábamos Para equiparnos El sueño Era tener una banda Entonces Equiparnos Yafo Trabajaba en Centenera Y Y Y no me acuerdo Cállate Cóndor Una de esas Una casa De Retenes y Juntas Walter Trabajaba En Viaco Hermanos Ahí en Pompeya Y Dani Trabajaba en la Peugeot Y yo En una Fábrica de zapatos Yafo Para comprarse Su primer equipo De bajo Estuvo Tres meses Yéndose a caminar Hasta Centenera O sea Caminaba En vez de tomar Colectivo Para ahorrar Esa guita Más el sueldo Se empezó a comprar Bueno Y así todos Hacíamos eso Hemos Hemos Trabajado Entre los que Íbamos a hacer La banda Le decíamos Un vecino Quiere que le cortemos El pasto Le cortamos El pasto Entre los cuatro Todo eso Lo robamos Y como Era una cosa De loco Era todo mágico El primer show El primer recital Que vimos en vivo En realidad A una banda En vivo Fue Riff Claro Pero en el cine De Valentina Alcina Y ahora es el teatro Carlos Garde Y ahí Viste Enloquecimos Y bueno Y B8 Fuimos a ver a B8 Con su primera formación Nos comimos el verso De Kiss En boca En boca Demos producciones Demos producciones Un golpe Dios mío Y no me perdí De ver por ejemplo A Queen En el 81 Bueno Mirá Me diste justo Porque Viste Yo recuerdo Cuando vino Queen En el año 81 Claro Era como que se paró Era un mundial Yo me acuerdo Era como Si jugaba Argentina Y en la calle No había nadie Y yo tenía Claro Tenía 10 años Le digo a mi vieja Le digo Mirá Viene Queen Quiero ver a Queen Quiero ver a Queen Rompía A los huevos con Queen Y mi hermano Me dice Bueno yo lo llevo Mi hermano un poco más grande Y justo pasa De la tele A la propaganda Lo van a pasar Queen en directo Por Canal 9 Mi vieja me dice Pero si lo ves en la tele Y qué le voy a decir No A mi mamá Bueno Esto es a colación Que hasta ahora Todos los músicos Que yo charlé Todos vieron a Queen Por lo menos Uno me hace la gamba Que no pudo ver a Queen O sea Me acompaña Nosotros Nosotros Te puedo asegurar El único que vio Fue Lowy Luis Vio a Queen En peles Nosotros No fuimos Una cosa de loco Pero nos tomamos La revancha Y dos años después Fuimos a ver a Van Halen En obra Bueno Y eso es Tremendo Uno de los pocos Que también lo pasaron En la tele Sí Lo pasaron en la tele Pero no lo dieron en directo Ojo Me acuerdo Me acuerdo Un domingo a la noche Pasaron Van Halen Que claro Yo en su momento Claro No conocía a Van Halen Y para mí Fue un plato volador Yo es como que Vi un plato volador En la tele Dije Bueno Esto es un ovni Sí Era eso un ovni Porque claro Vi la batería de la idea A Van Halen Toda una cosa Y yo no entendí nada Y claro Me imagino Lo que habrá sido Ver a Van Halen Pendejo en esa época Porque estaba En el top De su carrera Vamos a llamarlo Que Si tendrías que describir Lo que O aparte de ver Bueno De ver Un show internacional ¿No? ¿Qué te acordás? Lo primero que te acordás De este show Todos me acuerdo Todos me acuerdo De acuerdo Dos días antes Que fuimos con Con Víctor Hugo Freire Lo tenés Fue baterista En ese momento De Boca Sí Claro Víctor Hugo De Cesar De Cesar Con él y otro Fuimos a Obras A comprar la entrada Se vendían en obras No sé cómo era No existía Piquetén Ni nada De nada ¿Viste? No Me acuerdo que Fuimos a comprar La entrada Y estaban armando El escenario Y nos metimos Nos metimos Hicimos una jugada Media extraña Y entramos Y estaba Bueno, ¿sabes? Armando el escenario En la mitad de la can Del estadio Obras Vacío ¿Viste? Estaba Eddie Van Halen Beverly Roth Y yo me mandé De una Me acuerdo Yo tenía Dieciséis Diecisiete años Diecisiete años Y le Pegué un abrazo A Eddie Van Halen Me acuerdo Me sacaron Y después Bueno El día del show Unos amigos nuestros Fueron el viernes Nosotros fuimos el sábado Fueron el viernes Y el sábado Me acuerdo Que hicieron Antes de No hubo Banda Soporte Antes de De empezar el show Se escuchó como que Probaron el bajo Algún asistente Algo hizo No sabéis No sabéis Tenían Tenían Venían de hacer El maracaná Y tenían el equipamiento En obras Que te volaba La cabeza Pero no solo te volaba La cabeza en volumen Sino en fidelidad Un show Que si bien Nosotros no conocíamos Mucho de la discografía De Van Halen ¿Viste? Algunos Algunos temas Aparte que en esa época No llegaban No llegaban muchos discos Claro Pero Esa época A ver si te acuerdas Creo que Vinieron a presentar Diverdown Diverdown El de La Franja El de La Franja Vinieron a presentar ese disco Hicieron muchos temas De ese disco Hicieron todos los clásicos Bueno Solo de guitarra Solo de batería Solo de bajo Hubo Todo Y bueno Y hasta solo de Devil Rod Hizo no sé Un coso Un catá de artes marciales Todo con luces Con flashes Una cosa Devil Rod Es un mejor momento ¿Viste? Claro Y bueno Fue maravilloso Por todo lo que era Puesta en escena Sonido La gente Fue maravilloso Aparte un show Impresionante Pero impresionante Fue un antes Y un después Que después Eso le sirvió mucho Que inclusive Papo lo dijo Después para Para los futuros shows De Riff De esa época Porque íbamos a ver a Riff A todos lados Nosotros ¿Viste? La hacían mucho Claro Vos sabés que La otra vez Hablando Con Con Gustavo Rohe Decíamos Bueno Que la sensación De En su momento De ir a ver a Riff Y era Lo mismo Una presión En el estómago Que no muchas veces Uno sentía Era una máquina Claro Yo en su momento Claro Sin conocer tampoco Y CDC Porque también Como decimos Llegaba como Todo medio mezclado Y bueno Y comprar un disco Era caro Porque yo era pendejo Y no elaboraba Entonces era O sea Manguear y comprar un disco O Bueno Mirá las cosas Que me hacés acordar Vos sabés que La primera vez Que por ejemplo Yo conocí Inwell Mastin Por ejemplo Rising Force Me lo grabó Me lo grabó En un cassette Un baterista de Borax Que no era tu hermano Sino el Tano El Tano Candelino El Tano Candelino Yo iba con el Con el primo Con Javier Y él me grabó Claro Era todo Como decís vos Magia pura O sea Hoy Ponemos en Youtube Y tenés ahí ¿Qué querés? Vanjales en obra Tú lo tenés ahí Pero en esa época A los pibes Que hoy están viendo Que era toda una Inclusive una ceremonia Poner un disco Conseguir un disco Ir a un show internacional Después Bueno Hubo una hecatombra De 200.000 shows internacionales Pero con lo que hablaba Rubén Claro Ir a ver a Vanjales En esa época Había venido uno solo Queen Y me acuerdo No sé si Peter Frampton Y Santana Y de Poris En New York City No sé si tocaron Pero no No era lo normal Aparte La primera banda De rock De rock pesado Era Vanjales Y me voy a acordar Que con el Tano Candelino Que hizo toda la primaria Con Walter Nos juntábamos En la casa de él Que él tenía Los discos importados Él tenía Madden Happen Deep Park Él tenía Quemar Tenía Kiss Alive El uno Tenía Él conseguía todo Todos los discos Los tenía él Y íbamos Y tenía un combinado De esos Pero que sonaban Y era tremendo Y eso Bueno El Tano Fue el primero Que nos metió Con el tema Deep Park Porque él era muy fanático Y aparte Era una bestia Tocando Era una bestia Lo llegué Tuve la oportunidad De verlo Tuve la oportunidad Aparte De bestia Me acuerdo Bueno En ese momento No me acuerdo Cómo era Pero hoy Ya descubrí Que tenía un swing Para tocar Que el tipo En esa época No había muchos Así En esa época Rubén Ya que volvemos atrás Bueno Borax Se empieza Y bueno Obviamente Se empieza A profesionalizar O sea Dentro de De lo que empezó 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 Y empezó A ensayar Bueno Como siempre Como todas las bandas De rock O heavy metal Con las idas y venidas De integrantes Y todo Bueno Entonces pasamos Esa etapa De pub Hasta que llega A un primer disco ¿No? Pasan muchos años Y llegan al disco ¿Cómo llega? Al disco Borax Como siempre digo Lo que es grabar Un disco En Argentina Hoy Uno graba En su casa Y ya Prácticamente Bueno Pero en esa época Era muy difícil O grabar un demo No un disco Un demo Era muy difícil Nosotros Hemos grabado demos Infinidades Con Víctor Hugo Freire Con el Tango Candelino Y con Walter Hemos grabado Un montón de demos En muchos estudios Nos ha dado Grabó Mario Altamirano Allá En el barrio Belgrano Un demo Tremendo Hemos grabado En la casa De Oscar Mediabilla En el estudio de Colombia En Valentina Alcina Supervisado por él Con el pájaro Randazo Como técnico Un demo Alucinante ¿Viste? Que nunca Nunca La verdad que Yo siempre digo Que Borax Es De la banda De mi vida De mi hermano Porque toda la vida Tocando en Borax Y repartiendo Nuevos Pedidas Y venidas Pero a la vez Es una banda Maldita Porque nunca Nos dieron Pelota Nunca nos dieron Pelota Y recién Grabamos el primer Disco Que se edita El primer disco Real De Borax Después que Walter Sale de Alma Fuerte En el año 2000 Ahí grabamos el primer disco Por Sentimiento Pesado Por Sentimiento Pesado La banda arranca En el 80 y algo 83 82 Por ahí 81 82 Arranca la banda Y recién en el 2000 Editamos el primer disco Siendo que tenemos Material De todos esos años De todos esos años Con diferentes formaciones Con teclado Con una guitarra Con dos guitarras Pero el primer disco Lo sacamos en el 2000 Rubén Te hago una pregunta Ya que nombraste Bueno Las formaciones Ese cambio de integrante O también inclusive Los cambios musicales ¿Cómo se iban dando? ¿Por lo que iban escuchando? Porque No hubo cambios Siempre Ciroje y Meta Siempre fue una banda Rock pesado Pero Yo los vi varias veces En esa época Y bueno Hubo mutaciones Tanto como te digo De integrantes Y cambios musicales Dentro del estilo ¿A qué atribuís Que se veían esos cambios? Mira Primero El principal Que teníamos En una época A Lowin Que cantaba Que era Una especie de Dio Altísimo Con Geostate Con un poco de Half Entonces Daba para hacer ciertas Composiciones Adecuadas A su estilo Vocal Era muy amplio Y teníamos Un tecladista Que era Dani Entonces hacíamos Una onda Más Más Dio Con cositas De Resinfor Con cositas De Parpel Con cositas raras Una época Una época Que vino a darnos Una mano De todo Histórico Porque En esas épocas Ya que vos nombrás Que estudiaste En Cristo Otero Cuando arrancábamos Con la banda Tocábamos En Cristo Obrero Cuando hacían Algún festival Un festival Para recordar Para que sigan De vacaciones A quinto año Así Y entonces Tocaban las dos bandas De rock De soldados Que eran Borax Eramos Los Cavernícolas Y Hamelin Era la banda De Hugo Bistolfi Sí Hugo Bistolfi Con Sergio Martínez Que es una bestia Tocando tango Ahora por ejemplo Pero Él Tocaba Mohamed Que era El hijo del dentista Que tocaba La viola Pero era otra onda Ellos eran Una banda Más pop Más pop Más refinada O sea Muchachos Para que tengan una idea Esto lo van a ver mañana Y hay muchos pibes Alumnos Sobre todo Que tienen hoy Entre 14 15 años Yo fui O sea Imagínense Esta situación Colegio Católico De curas Toda una cosa ¿No? Festival Para recabrón de fondos Para los chicos Que se iban A Bariloche Y no se ganaban el viaje En domingo Para la juventud Salía Esta banda Hamelin Toda una cosa ¿No? Hermosa Toda divina O ¿Qué lo llaman? Badulakes Puede ser Corregime Después Después Más o menos Bueno Pero salían Toda una cosa Toda hermosa Y salían Estos 4 o 5 Todo vestido De negro Pantalón de cuero Yo presenté Un día Que el cura Les cortó la luz Terminó Y hasta acá Llegamos ¿O no? Sí, sí, sí Eso es verdad Yo estoy escribiendo Un libro Y eso Lo tengo Lo tengo En el El cura Nos cortó Nos cortó Cerró el telón Y salió Porque a mí se me abrió El pantalón de cuero Yo estuve ahí Señores Yo fui testigo No me acordaba Si fue el señor O el hermano Pero a uno de ellos Se le abrió El pantalón de cuero Calzoncillo rojo Creo que era Y a la mierda Con la térmica Se bajó de golpe Censura Directamente Censura Bueno Entonces Hubo cambios De integrante En la época De que teníamos El cantante Hacíamos Esa onda Más sinfónica Ahí está Más sinfónica Y después Cuando nos quedamos Que se alejó De la banda Que hubo Mila de quilombo Cambios De integrante De todo Ya Nos Nos Enfocamos más En En lo que Podríamos dar Nosotros En nuestras partes Vocales Que eran Ya fue yo En esa época Era otra cosa No 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 nos daba El cuero Para hacer Ese tipo De cosas Si bien Han quedado Cosas De esa época Pero nosotros Ya tirábamos Más para el lado De un Heavy metal Más crudo Nos gustaba Muchísimo Barón rojo Riff B8 Y Sabbat Y otro tipo De movidas Que nos Nos alineamos Más por ese lado No tan sinfónico No tan sinfónico Porque ya te digo No nos daba el cuero No nos daba el cuero Ni musicalmente Si bien después Con Lowey También como cantante Después que murió Freddy Mercury Hicimos un tributo a Queen Eso te iba a preguntar ¿Cómo llegaron a eso? Y porque Decimos Che tenemos que equiparnos más Y bueno Hay que juntar Pero a veces A veces con el laburar No alcanzaba Entonces Cuando muere Freddy Mercury Que nos gustaba todo Queen Y que Lowey Tenía un registro Muy particular Donde después Dijimos Che Si hacemos Un tributo a Queen Es algo digno Es algo Que inclusive Nos va Nos va A realzar Nuestro 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 Nuestras limitaciones Y bueno Y empezamos a sacar El tema de Queen clásico Que siempre Cada tanto uno Viste Los músicos somos así Che Zapamos este tema De tal Bueno nosotros Zapamos mucho Queen Kiss Algo de Van Halen Es lo que más o menos Escuchábamos Dijo Dijo muchísimo De hecho en el 87 Con Lowey Teníamos en el repertorio Rainbow De Dark De Dijo Y era alucinante Viste Con Dani Y los teclados Todo Maravilloso Viste Y bueno Y el tributo a Queen Se dio Y empezamos a tocar En flores En lo que era Amadeus Que era un boliche Que tenía un bowling Y aparte tenía un boliche Para la gente De la noche La gente De la noche Que nosotros No podemos entender Como Después de las doce De la noche Todos los días De la semana Sabía joda Había Los chabones Había gatos Había de todo Entonces nosotros El show de Queen Hemos llegado a tocar Todos los días De la semana O sea No todos los días Sino Una semana Un lunes La otra Miércoles La otra Un domingo La otra Un jueves Todos los días Hasta la bola Y bueno Ahí compramos La pibe La consola pibe Que tenemos En la sala de ensayos Un montón de cosas Nos servía Y aparte Nos enredí Que hacía Como a nosotros Como músicos Yo En esa época No teníamos tecladista Pero teníamos el teclado Y yo tocaba Por ejemplo Rapsodia Bohemia La tocaba yo En el piano Con la guitarra colgada Y después Cosas que por ahí Ahora no lo hago ¿Entendés? Pero en ese momento Todo sirvió Todo lo que hicimos A nosotros Nos sirvió ¿Viste? Y bueno Después llegamos A la época Que 95 96 97 Hacemos soporte De Alma Fuerte Y ahí Se chupan a Walter Martínez Walter pasa a Alma Fuerte Una decisión Obviamente Él no quería ir Él no quería ir Alma Fuerte O sea No Si esta es mi banda Entonces Walter No seas boludo Le dijimos Lo escuché por decir Se desmembró La banda Pero no se llegó A desmembrar Porque yo seguí Con Shafo El negro Ernesto Abandona Que era la otra guitarra Y buscamos Reemplazantes Tuvimos como Dos o tres bateristas Que tocaron Con nosotros En vivo De hecho Hicimos una vuelta Walter estando En Alma Fuerte Hicimos soporte En cemento Borax Soporte de Alma Fuerte Walter tocaba En Alma Fuerte Nosotros teníamos Un baterista Que tocó Con nosotros Nunca paré Nunca paré Borax O sea Cuando Walter Se aleja de Alma Fuerte Recién ahí Me dicen Ah porque es un ex Alma Fuerte Ahí no se editan El primer disco Te das cuenta Que injusticia Bueno Muchachos Tocar heavy metal En Argentina Es injusticia Total O sea Estamos hablando Pero bueno Ahora Vos sabés que Me llegó O sea Como yo Hice esa promo En la semana Que bueno Que vamos a grabar hoy Y mañana salía la charla Me llegó Una pregunta Por Instagram Sabiendo que Vos ibas a estar Y me preguntaba Que la verdad Que hasta me emocionó La pregunta La pregunta Era cómo Te reinventás Constantemente Porque estamos Hablando que Vos Esos Creo que El único Integrante Que estuvo En todas Las formaciones De Borax Corregime Si no es así No Si Es así O sea Cada vez que Borax Se presentó en vivo Estuve yo Nunca Nunca El nombre Borax Tocó en vivo No estando yo Pero bueno Borax es una banda Que Que la tenemos El nombre Borax Está registrado A nombre de tres personas Que son Walter Schaffo y yo Los tres que mantuvimos Esa 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 marca Vamos a llamarlo Esa marca Pero Si no Inventarme Reinventarme No No me reinvento Yo No es que Que se yo Lo La alegría de tocar Y el sueño Vigente De estar arriba De un escenario Que hace que uno Esté motivado Todo el tiempo Y La única forma De lograr eso Es tocando Con gente amiga Con gente con la que Te sentís bien ¿Viste? Porque Ya ha pasado Nos ha pasado De tocar con gente Que no Que tiraba para atrás Que vos le ponés La mejor ¿Viste? Y Claro Y eso Eso te desmotiva Y eso llevó Un par de veces A separar la marca ¿Viste? Con gente Que no Loco Nosotros Mira Walter No te lo va a contar Nunca Pero Walter Ha tenido Amigos Amigos Que Por ahí O se peleaban Con la mujer O con la familia O que andaban En la droga Y Walter decía Acá tenés un techo Y una comida Venía a vivir a casa Y Después No sé Y por ejemplo Tenemos un Un integrante Que yo no puedo viajar Quedate tranquilo Te paso a buscar con el auto No tengo Me falta tal instrumento Nosotros lo tenemos Venía a ensayar Y después Cuando Y después Cuando Se van de la banda O pasa algo Los hijos de puta Son los hermanos Martínez Pero bueno Son cosas Que siempre van a pasar Sé de lo que hablas Sé de lo que hablas Vos imaginate Bueno Imaginate Bueno Manejando una banda Viste Cuando todo va bien Está todo bien Cuando ya Esa es una hija Pero después Pero por eso te digo La onda La onda Es tocar con gente Con la que te sentís bien Si hay alguien Que no te sentís bien Lo hablas Lo decís Muchachos ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es tu problema Con esto? Con esto Con aquello Claro Exacto Limar esperezas Y tocar con gente Que te sentís cómoda Que te divertís Porque si no Te divertís tocando Loco Exacto Rubén Ya que hablamos De los discos Bueno Después Borax A partir de justo Que esa Esa unión De Walter Con la más fuerte Se edita el primer disco Borax Pero después Borax ahí Empieza Una vez que Walter Vuelve A Borax Borax empieza Otra vez La bestia A caminar ¿Cómo son Los pasos Después que sigue Ya después Con el primer disco Ya obviamente Ya muchos años tocando Más profesionales Obviamente Sí, sí, sí Sabemos el primer disco De una forma Muy independiente Jorge Jorge que es el guitarrista De Serpentor Una banda de metalera Bien Bien dura Bien trash Tenía el estudio En la casa Con el a los manos Y La verdad que nos hizo Un precio increíble Donde Grabamos el disco En la casa de él Algo Totalmente A lo que es Hoy Que creo que Que hoy lo pasaron Veinte años Lo tiene de otra manera Pero con ese material Que se grabó Vete Igual que hacerlo Más fuerte Con lo que había Bum, 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 bum Grabamos el disco El disco Lo saca Una compañía española Street Metal Records Que ahora no existe más Nos saca A nosotros A Helker Creo que son La banda argentina Que saca en ese momento En el año 2000 Y el disco se edita En España Argentina y México Y después la compañía Cae de la rúa La compañía Se va del país No saca más nada Creo que Hoy que estuve Averiguando esto O sea En estos tiempos Ya no existe más La compañía Así que el material Es totalmente nuestro El primero Y ahí arrancamos Hicimos Tucumán Hicimos casi todo el país Y después sacamos El segundo disco Bueno Yafo Deja la banda Una de las tantas Fidas y venidas De Yafo Traemos un preemplazante Sacamos el segundo disco Tuvimos problemas Para sacarlo Y Roberto Cosedu Que en ese momento Era manager de Orcas Edita Por medio de él mismo El segundo disco La oscuridad Pero recién Lo grabamos en el 2002 Y lo editó En el 2005 Ah Bastante tiempo Sí, sí, sí Y bueno Con ese segundo disco Walter perdió el auto de él Porque puso Vendió el auto O sea Por eso te digo Hay sacrificios Que por ahí la gente No lo entiende No lo sabe Hemos sacrificado Muchas cosas Viste Por la banda Y bueno Después en el Del segundo disco También se va Tuvimos problemas Con el bajista Vuelve Yafo Separamos la banda Armamos código de barrio Que era una onda Más tranqui Más rockera Este Y Y después En el Noven Dos mil Pará Dos mil Siete Dos mil ocho Dos mil nueve Dos mil ocho Dos mil nueve Volvemos con Bora De vuelta Con Yafo Ya en formato trío Sacamos Guerra Metal Guerra Metal Que es el Tercer disco Y ahí con Con Carlos Tortola Con Maxi Ahí hicimos Se gira por todo Todo el país De Jujuy Hasta Río Gallegos Tocando por toda la Y después Ya en el Dos mil Catorce Sacamos Metalización Que es el último disco Estudio de Bora Y también Y también Y después Deja Jafo De vuelta La banda Después Jafo Abandonó Y directamente Ahora abandonó Todo Porque vendió Todo O sea Siempre Viste El pobre Vende las cosas Todo Se puso Un negocio familiar Y bueno Y justo Que teníamos Una gira armada Por lo que era Mendoza y San Juan Justo ese mes De diciembre Del 2015 Fallece mi vieja Y Jafo Deja la banda Y a la semana Lo llama Ricardo Walter A la semana Lo llama Ricardo Walter Y ahí Están Están tramando Alba Aunque sabía Que Viste Porque no sabía Que quería Walter Me dijo Che me llamó Ricardo No sé Si quiere Grabar un disco Solista No sabemos nada Y bueno De ahí Sale todo el proyecto De Ricardo Solista Con la banda Solista Después nos esperamos Que se separa El más fuerte Y todo Y ya En un momento Del año 2016 Junio Julio Que ensayaban Soldati Ricardo no Obviamente Porque Ricardo Debía en Cierra la Ventana Pero Yo vi Todo El proceso El proceso Claro Ricardo Me pide Me habla Y dice Mira Rubén Vas a tener que Te animás Pero cómo No me animás Segunda guitarra Qué mejor Que tocar Con Walter Y con Ricardo Una banda Fabulosa Y después Después del segundo O tercer show Y a Ricardo Me pide Que directamente Le dé Le pone un Pie en micrófono Para cantar con él Hacer todo lo que sea necesario Ayudarlo Con todo lo que es Parte vocal Y bueno Y ahí Con Ricardo Con la banda Iorio Fueron Tres años y medio De no parar De no parar Rubén Bueno Como todos saben Que O sea Lo que Lo que muestra a veces Un Ricardo Iorio No pareciera Como es un tipo Complicado Difícil de tratar Ahora ¿Cómo es Tocar Con Ricardo Iorio? Sí Tocar con Ricardo Es Hay 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 Una parte Que es El sueño cumplido De Sabés que vas a tocar En un lugar Y estás en las pelotas De gente Claro Tocar con Un sonido Atronado Con él Estamos con todo Lo que es la técnica Usamos Nier Para O sea Nos escuchamos Nosotros Con Arbiculares Viste Y tocar con Ricardo Es Cagarse de risa Es A veces Ricardo siempre dice El show es este Estamos en camarines Estamos horas y horas Antes del show Y después del show Viste Contando Contando cosas Anécdotas Cagándonos de risa Lo que menos hacemos Es hablar de música Son otras cosas Viste Es Y bueno Irse A veces A veces nos vamos Con Walter Al campo A la casa De él A comer Un asado A diagramar Cosas Vemos videos Nos muestra videos Hablamos con él Y en vivo Cagarnos de risa Por ahí Hacerse caras Hacerse gestos Él sabe que está En buenas manos Sabe que la banda No va a fallar La banda siempre está afilada Viste A veces A veces suben cosas Fuera de contexto De cosas de él Que lo hacen Parecer Una persona Porque Sacan una partecita Por ahí Para perjudicar De una charla Que Te duró Claro Exacto Claro Que en realidad Bueno Eso son otras cosas Pero Te puedo asegurar Que es Instruirte en muchas cosas En muchas facetas No en lo musical Y él la tiene muy clara Y sabes que Descubrir Descubrir Que el verdadero Heavy Metal Era él En las bandas Que tuvo Claro O sea En ideas Cuando Ricardo vino A Soledad Que estaba formando La banda Que dijo Bueno ya está Rubén vas a estar En la banda Ya está La banda formada Ricardo vino Con una cartulina Con papel grande Con el dibujo Por puño Y letra De cómo íbamos a estar Distruidos en el escenario Esto acá Yo quiero el teclado Acá La batería O alteración Así así Toda una cosa No tiene nada Es San Martín Claro Tiene todo Todo claro Todo diagramado Claro Eso bueno Eso yo Yo lo vi en vivo Y se nota Que la banda Es una máquina Infernal No hay momento De pifi Es una Una máquina Infernal Directamente Y eso bueno Se nota obviamente Como una cabeza Un cerebro Que Que la tiene clara Y que los músicos Pibes Muchachos Que empiezan Que empiezan a tocar ahora Hay que romperse el culo Ensayando No hay que marcar No hay otro secreto Hay que sentarse En el culo Y ponerse a estudiar Y a tocar Y a ensayar No hay secreto No hay Como decís vos No hay secreto La única forma De que una banda Suene bien Es ensayando No hay No hay vuelta Que nada Vos podés tocar muy bien Pero si la banda No tiene esquema No ensaya No ensaya No ensaya Para que suene ajustada Vos podés saber el tema Como baterista El otro como guitarrista El otro como bajista El cantante El tema lo conoce Pero para que la banda Suene ajustada La única forma Es laburando Y yo te digo Porque yo soy Un músico Que no soy Un virtuoso ¿Viste? Y yo Todo lo que hago Lo hago con Walter A base de ensayo 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 Esa es la única forma De que la banda Suene ajustada Hay veces que somos Un trío Con Bogas Por ejemplo Y dicen ¿Cómo puede ser Que suene tan ajustada El único secreto Es el ensayo Podés tocar bien Podés ser limitado Podés ser Pero si no Sonás bien Loco Sonás bien ajustado Exacto Muchachos Yo fui testigo El año pasado Perdón que te interrumpí Que yo fui justo A la sala de ensayo Estuve Me invitó Me invitó Walter Porque tengo una afinidad Que tocamos Les rojo O sea Le pegamos a todo ¿No? Entonces Pude presenciar Que este señor Tocar tema De varón rojo Y la verdad Casi más Se me caen los calzones Por dos motivos Una no sabía La parte vocal O sea Qué bien La habías logrado Y cantar varón rojo No es cantar Cualquier cosa Y la banda Señoras y señores Le puedo asegurar Que Se me cayeron Los calzones O sea Lo que eran Escuchar aparte Esos temas ¿No? Tan emblemáticos De varón rojo Así que la verdad Acá Rubén Te tengo que La verdad felicitar Porque fue Vuelvo a insistir Esa sensación Cuando tenía de pibe Que el estómago Empezaba A vibrar La boca Al estómago Fue cuando Los escuché hacer Resistiré O todos esos temas De varón rojo La verdad Increíble La verdad Es un timbre De voz Un tono que me queda cómodo A mí Ese tipo de Claro De registro Exacto Bueno Después Una parte De unos gotes De invitadores Que tengo Que por ahí Ricardo me dice Se cae de risa Hay veces que Ha venido a la sala De ensayo Ricardo Y Rubén Canta vos Viste Yo me hago La de Chironita Claro A veces lo imito a él Cantamos cosas De hecho Cuando ensayamos Con la banda Iorio La referencia De vos Es la mía Entonces La tengo que Adaptar a eso Ayudarse Rubén Bueno Como sabemos Que el tiempo Después en Instagram Es tirano Antes de terminar Antes de terminar La charla Primero y principal Te quería agradecer Por el tiempo Como te dije Al principio No nos llevamos Tanta edad Pero bueno Para mí Vos Y tu hermano Son unos referentes No solo míos Sino de muchos Pibes de soldati Que empezaron A tocar un instrumento Y la verdad Bueno Uno admira Como yo te decía La convicción De que Bueno Borax nació en el año 81 82 Y todavía le siguen Dando y dando Es una banda maldita Sí Porque son un grano En el culo Y tiene que ser así Y tiene que ser así Tiene que ser así Porque te digo El rock O sea ¿Cuándo? ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba el rock? Cuando se acaba la rebeldía Cuando se acaba la rebeldía Si no Son rebelde Y no Y no tenés Ese ímpetu Por seguir Haciendo Lo que hacemos nosotros Por ejemplo Claro Ya cuando decís Mirá ¿Sabés qué? Hoy no voy a ensayar Hoy que hace frío Hoy ponele No hace mucho calor Y no Viste Ya cuando perdiste No Nosotros Exacto Justamente nosotros Estamos Como decimos con Walter Entrenados para eso Hay veces que en invierno En la sala Te cagás de frío Y en verano Te recontra Cagás de calor Y el micrófono No anda muy fuerte Porque viene gente Por ahí Che Suba el volumen No da más El volumen de la voz Entonces Hay que entrenarse Para cuando las circunstancias Arriba un escenario No me escucho Y bueno Te escuchás por eso Hay que estar ajustado Hay que estar ensayado La voz se escucha bajito Y yo O sea que me hace Yo ataco el micrófono Viste Yo no No espero Que el micrófono No Hay que atacar el micrófono Hay que Hay que tocar con Hay que tocar con Con fuerza Loco Exactamente Y cuando se acaba La rebeldía Se te acaba el rock and roll Entonces La única forma De mantenerlo Es así Exactamente Rubén Antes de terminar A todos los invitados Les hago esta misma Este Vamos a llamar Una prenda La idea es Yo te voy a mostrar Algunos vinilos Porque bueno La gente que más o menos Tiene 50 Pasados los 50 Le muestro vinilos Que más o menos Es de nuestra época A la gente más pendejita Le muestro un CD Hoy a otro Le pongo un coso de Spotify Pero no A vos te tocó Obviamente los vinilos Y lo que yo te pido Que en pocas palabras O sea Relaciones Algo Con lo que opinás O lo que Lo que significa vos El guitarrista De cada vinilo O sea Son vinilos muy conocidos Que obviamente Los guitarristas Los vas a conocer Y el primer vinilo Que te tocó Es Veá la tapa esta Diario de un loco Randy Rose En poca palabra ¿Qué significa Randy Rose? Bueno Ahí está El pequeño gigante Es como Dios en la voz Bueno Randy era así Hay filmaciones Que se ven Que la guitarra Le queda Le queda grande A la Les Paul A la Les Paul Le queda grande Ni hablar de la Fly and Be La Y Fly and Be Claro Marcó Un antes Y un después También Como lo fue Edivan Hall En el metal Pero Randy Tenía algo Que era Maravilloso Era maravilloso Era No sé Tanto los riffs Como los solos De Randy Públicos Emoción pura Emoción pura Randy sacaba Segundo disco Sí Segundo disco Mirá que te tocó Ya que estamos hablando tanto Balón rojo Larga vida Al rock Al rock and roll Bueno Esa dupla de guitarra También hermanos Hay que tener Mucho Mucho cerebro Para Para hacer Los trabajos de guitarra Que hay en ese disco En los que vinieron después Porque la verdad Que eran Son guitarristas Que Yo no sabía Que en España Viste En esa época Te estoy hablando De los 80 Cuando apareció Balón rojo Fue una cosa Tremenda Viste Fue tremendo Saber que había Rock pesado En España Y de la forma En que la duraban Tanto las partes vocales Como las partes Como las guitarras Las harmonías De la guitarra Era una cosa maravillosa La verdad Y cuando los veía en vivo Siempre fuimos a ver A Barón rojo De hecho lo vimos En Te digo 85 84 85 Día de la primavera En el parque De la ciudad Parque de la ciudad Tenés razón Un festival Un festival que duró 24 horas Tenés razón Y ahí Fue un frío Hice ese día Pero Bueno Te tocó No es uno De los vinilos Que más me gusta De esta guitarrista Pero te tocó este Ingrid Martin Bueno Claro Ingrid También Lo descubrimos Nosotros En el 84 En el 84 85 Por ahí Sí porque Yo estaba en el servicio militar Y bueno Lo de Ingrid Martin Fue una cosa Porque veníamos de escuchar Ponele a A Richie Blackburn Que era lo más Neoclásico Que había En el momento Claro Claro En lo que era el rock pesado Cuando aparece Malstin No sabíamos Viste no sabíamos Si era un violín Un violinista O era un guitarrista Viste Claro Y creo que eso fue Fue también Porque siempre hubo Un antes y un después Depende de qué estilo Viste Cuando Escuchamos a Malstin Bueno A todos los que eran guitarristas Les partió el bocho Y el que dice que no Es mentira Es mentira Vos sabés que yo siempre Sí Yo siempre digo que Sin ser este Como te digo Sin ser el guitarrista Yo creo que Muchos guitarristas Es como que Yo digo bueno Existió un Richie Blackburn Y Malstin O sea saliendo de esa escuela Hizo un poquito más ¿No? Existió un Eddie Van Halen Y después salió un Bey Y fue de esa escuela Y siempre hizo un poquito más O sea es como que Continuó ¿No? Esa cosa de De lo que hizo uno Y empezó a continuar Bueno Siguiente disco No podía dejar De poner un vidrio de riff Y que Papo No existiera En esta charla De guitarrista Bueno Claro Yo en vivo que veo El primer guitarrista de rock En vivo que veo Es Papo Que después Tuve la suerte De conocerlo De bueno Cuando Walter Grabó con Amigos Estar con él Comer un asado Estar en la sección De grabación De los temas Que hizo el mejor Que con Papo Me acuerdo De ser pendejos Nosotros Walter Ya Folloto Ir con el coche De Ricardo Lucita Que es un amigo Nos íbamos Sabíamos donde vivía Papo En Artigas En Artigas En un sobra ¿No? Mochila Tocarle en la puerta ¿Viste? Y bueno Papo es lo más En Argentina Papo es Rock and Roll Exacto Papo es rock and roll O sea que le cambió La cara al rock En la Argentina Eso no cabe duda Exacto Bueno Último vinilo Que te tocó Y es Bueno Mirá Esta tapa Mirá si la habrás visto En la disquería De Soldati Cruz y la Fuente O la otra Que estaba en Portera Y siempre Kiss Alay 2 Ace Friendly Bueno Guitarrista De Kiss Alay 2 Yo te digo Siempre digo Siempre digo Mis tres influencias Primeras influencias Que tuve como Guitarrista Tres guitarristas Que influenciaron En mi vida Son George Harrison De los Beatles Ace Frehley Y Brian May De ahí De ahí Aparecieron los demás Randy Ross Todo lo que te imagines Pero Ace Frehley Fue el primero Que Que él Era de otro planeta Como decía Spaceman Bueno Ace Frehley Era de otro planeta Como lo era Para mí También Brian Y bueno Y John Harrison Por una cosa Más sentimental Y musical Pero no del guitarrista Del guitarrista Que toca a solos Si no El compositor Lo artista Es otra cosa Es un artista Exacto Pero Frehley Es lo más grande Que hay Ojo Ojo Decepcionado Realmente Cuando lo veo en vivo Pero no puede tocar Ni dos notas seguidas Hoy No sé ¿Viste? Decepciona No puedo dejar De admirarlo Porque fue la influencia De casi La mayoría De los guitarristas De rock Claro Lo que pasa Lo que yo siempre digo O sea Uno Imaginemos Que ese tipo Que lo vio brillar En los discos Sobre todo Que tenía 25 años Claro ¿Cómo se iba a imaginar Que ese mismo tipo Casi incumpliendo 70 Tendría que tocar lo mismo? Es muy loco Porque nosotros La línea del tiempo No la vemos Nosotros esperamos O sea Sobre todo nos pasa Con los cantantes Vos decís Y bueno No canta Y Anguila no canta Como en Magic Heat Y muchachos Tiene 70 años ¿Qué esperamos? ¿Cómo? Si yo creo que ni él Se hubiese imaginado Que lo que grabó Cuando tenía 20 años Lo tenía que cantar A los 70 ¿Qué pena? Muchachos Es así Lamentablemente El paso del tiempo También le pasa a ellos ¿No? Rubén Bueno Nada Como te dije Para mí Es un placer La verdad Tenerte acá En este delirio Charlando con el Martu Como te dije Hace un poquito Lo tuve a tu hermano Lo tuve en Instagram En vivo También quedó Pero bueno Se cortó Pero se lo escuchó Así que bueno Acá Esto va a salir mañana Y como te decía Un placer Te agradezco el tiempo Un placer la charla Y bueno Esperemos Que esto se termine Así Podemos ver A ORAX Nuevamente Hacer quilombo En los escenarios Ojalá 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 Que esto pronto termine Y bueno Verlos a todos Yo tengo la deuda pendiente De verte con Play de Queen Que él Siempre fui Bueno Saber que me encanta Queen Y bueno Y verte Verte a vos Sabiendo que Conocerte Porque yo sé También de donde venís Sé de donde tocaste De las épocas De soldati Si que los noventa Y todo Y bueno Y nada Decirle a todos Lo que Bueno Si la gente Que puede Tiene la oportunidad De ver esto Y a los músicos Decirles que es Así Tocar con gente Que te sentís bien Es la única forma De De pasarla bien Porque Si no hacemos música Para divertirnos Y para A veces sí Para hacer cosas Nosotros Viste con Boras Tenemos esa Esa faceta De decir Que por ahí Es una música Muy pesada Con letras Muy comprometidas Pero Si no nos divertimos No funciona nada Es así Nos vamos Nos vamos con esa frase Tocar Con gente Que te sentís bien Rubén Te mando un abrazo Y mañana Bueno Estamos subiendo la nota Cuídate Y a ver si Bueno Nos vemos pronto Te mando un abrazo Te mando un abrazo grande Dale Martín Abrazo grande Gracias por todo Nos vemos Bueno señores Pasó el señor Rubén Martínez Guitarrista De Boras Miembro Miembro que estuvo En todas las formaciones La verdad Una charla Este Divina Como yo lo digo siempre Tanto él El hermano Para mí son unos Unos referentes Que cuando yo empecé a tocar Yo los veía ellos Así que Bueno Nos despedimos Con esta frase La verdad Que me parece Que es el resumen De todo Que hay que tocar Con gente Que uno Le hace bien Así que bueno Nos vamos Simplemente con esto Con un trío Un power trío Nos vamos con Borax Así que la semana Ahí viene Nos estamos viendo Con un trío ¡Gracias! ¡Corre el ciclo metálico! ¡Espera más! ¡Es el momento de no dejarte quebrar! ¡Es tu sangre! ¡Es tu elección! ¡Es tiempo de reaccionar! ¿Por qué hay quien invierte en desolación? ¡Tiempos de cambio! ¡El ciclo metálico! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.